Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Valeria Párraga y hoy seré la presentadora de la ponencia El Aprendizaje Basado en Retos y la Aplicación de ChatGPT en el Challenge Empresarial durante el curso de Entrepreneurship en el semestre 2024-1, el cual estará a cargo de Martín Eduardo Tregués Cruz. Martín Tregués es académico, consultor y conferencista, con más de dos décadas de experiencia en la docencia universitaria y un sólido historial en la gestión académica y comercial de instituciones educativas. Docente dictante en UPC y gerente de Divergia SAC. Su expertise abarca desde la investigación académica hasta la formación de líderes empresariales y la implementación de estrategias de innovación y negociación en múltiples sectores. Ha ofrecido más de 60 mentorías a startups de tecnología y servicios. Ha capacitado a más de mil empresarios para el Ministerio de Producción en ocho regiones del país sobre temas de innovación, modelos de negocio, ventas y servicio. Magíster en Solución de Conflictos por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública, USMP. Tiene un diplomado en Administración Estratégica por el Instituto Europeo de Postgrado en España y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Miembro del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Indicarles que al finalizar el taller habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ingresando a la misma ponencia por la web o la app del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con Innovación Educativa. Damos inicio entonces a la exposición. Bienvenido Martín. Valeria, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. A esta hora de la tarde, cinco y dos, para mí es un privilegio estar en este Festival de Innovación y yo quiero comenzar primero contándoles algunas breves historias que me han ocurrido últimamente. Pues hace algunos años cuando uno quería abordar un proyecto educativo o una mentoría o de pronto realizar una consultoría, pues nos tomamos mucho más tiempo. Últimamente estamos comenzando a convivir con la inteligencia artificial y me ha significado en lo particular beneficios muy, muy, muy buenos, muy positivos. Y creo que el tema de la inteligencia artificial ya no es solamente el uso anecdótico, sino se ha convertido ahora en una herramienta viable para facilitar y agilizar el trabajo. Para contarles algo muy, muy, muy breve. Hace poco un cliente me pidió un proyecto, una propuesta, la cual tenía que ser entregada en el breve plazo. Yo me tomaba por lo menos una semana y si no hubiera utilizado de pronto tecnología, esa propuesta la hubiera perdido. Sin embargo, la tecnología, la inteligencia artificial me permitió encontrar información que en ese momento me era muy compleja y lograr de pronto preparar una propuesta, por supuesto, ya con la parte humana, porque es algo que no podemos perder. Y la propuesta fue ganada, fue obtenida. Por si acaso, no le vayan a decir a mi cliente nada de lo que les estoy contando. Pero lo que le quiero decir es que la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo podemos sacarle el máximo provecho? Entonces, quiero de pronto en esta presentación darle espacio a las preguntas, a los comentarios, porque yo tengo mi cargo en un curso que se llama Entrepreneurship. Es un curso que edito hace aproximadamente unos ocho años, pero en los últimos cuatro o tres años hemos comenzado a emplear los retos empresariales. Es decir, convocamos a una empresa para que nos presente un problema real y los estudiantes del curso, armados en equipos, formados en squads, pueden resolver ese problema utilizando métodos ágiles, utilizando de pronto tecnología. Y recientemente, en este semestre, hemos incluido la inteligencia artificial. Todo lo que les voy a contar ahora, por supuesto, lo voy a condensar en un paper, en un trabajo académico que estoy preparando, porque el uso del chat GPT y todos sus congéneres se han convertido en una alternativa para los estudiantes. Es decir, para facilitar, para agilizar, para llegar mucho más rápido, no a las soluciones, sino para de pronto sacar de lado aquellas tareas repetitivas. Así que, mucho de esta presentación del día de hoy es el inicio, la introducción, de lo que va a ser un estudio que va a tomar, por supuesto, un poco más de tiempo, pero en la cual quisiera determinar qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que hemos aprendido con la inteligencia artificial y qué va a significar en los próximos años. Me aventuro a plantear de pronto como hipótesis que la inteligencia artificial está recién empañada, recién está comenzando. A pesar de que los grandes logros que se han alcanzado en la inteligencia artificial, pues recién estamos iniciando esta etapa de crecimiento exponencial. Y quiero, en esta presentación, de pronto compartirles la experiencia que tuve en el curso de Entrepreneurship en el semestre 2024-1, en el cual la inteligencia artificial fue clave para lograr prototipos, iteraciones, validaciones mucho más finas, mucho más precisas que cuando no se hacían de esta manera. Y se logró de pronto, y lograron los equipos, encontrar soluciones mucho más adecuadas a las exigencias del cliente. Por supuesto, esto siempre tiene que ser utilizado dentro de un modelo educativo, dentro de una dinámica de trabajo académico, y por supuesto teniendo en cuenta que ya las organizaciones en el Perú y en el mundo están utilizando la inteligencia artificial y sus congéneres para lograr de pronto llegar a soluciones mucho más efectivas. Sin menoscabo, sin dejar de lado la parte humana, que va a ser muy importante, porque hay que determinar siempre quién va a presentar la solución, quién va de pronto a hacer las iteraciones, quién va a hacer las validaciones, y siempre va a haber el trabajo de él. La inteligencia artificial no es de pronto una herramienta que debilite o reste capacidades cognitivas, competencias actitudinales ni procedimentales de un estudiante de negocios o de cualquier otra carrera. No, por el contrario, siendo utilizada, bien utilizada, bien empleada, como todas las herramientas que disponemos, puede convertirse en una alternativa para cortar el camino. Así que, permítame estos minutos muy breves, por favor, hacer la presentación y colocar en los resultados de esta primera investigación que he realizado en el curso, donde les voy a mostrar las percepciones de los estudiantes al utilizar la inteligencia artificial, algunas reflexiones sobre lo que se está dando en el mundo académico, y por supuesto, al final, algunas recomendaciones para los cursos afines que quieran de pronto utilizar esta herramienta y que quieran invitar a sus estudiantes a utilizar la inteligencia artificial. De pronto, dejamos de lado algunos mitos. Y tal vez el primer mito que se nos viene a la mente es el mito que la inteligencia artificial resta capacidades, resta creatividad a las personas. El segundo mito probablemente sea que la inteligencia artificial va a reemplazar las dinámicas educativas de los estudiantes. Y tal vez un tercer mito podría darse también en el sentido de que los docentes ya no vamos a tener mucho trabajo que hacer ahí. Por el contrario, en la investigación que he realizado para esta presentación del día de hoy, hemos podido encontrar ya informe del Banco Mundial donde se está colocando la inteligencia artificial como agente importante dentro del mundo educativo. Y, por supuesto, los gurúes de la información, del conocimiento, están comenzando a reflexionar sobre esta herramienta. Provengo directamente de la comunicología y, por supuesto, educado en el mundo de las humanidades. Da que ver con la inteligencia artificial y mucho menos con las tecnologías. Son lo que podríamos llamar un nativo digital. O no, al contrario. Sería, en todo caso, un inmigrante digital. Y lo que he podido aprender en estos últimos años con inteligencia artificial es increíble. La cantidad de información que podemos tener. Pero, por supuesto, esto es una etapa inicial. Todavía no ha despegado. Si estamos así ahorita en estos momentos, imagínense de aquí a unos dos o tres años, nada más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por eso tenemos que comenzar a prepararnos en otras habilidades, en otras competencias competencias que van a ser complementarias a ese abanico enorme de herramientas de inteligencia artificial. Yo he perdido la cuenta de todas las herramientas que pueden utilizar mis estudiantes. Pero al final les prometo que les voy a compartir algunas de las que ellos utilizan. Ahora sí, voy a hacer... Compartir la presentación para que podamos todos seguirlo. A ver, vamos a ver ahí. Y, Valeria, creo que se está viendo, ¿no? Sí, profesor, ya está viendo. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, sin más preámbulo. Uso de las herramientas de IA en los challenges empresariales. Percepción de los estudiantes del curso de intrapreneurship. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido aprender entonces? Primero, una reflexión muy importante. Andrew Japp, confundador de Coursera, dice la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y claro, cuando estábamos hablando de aparatos y de tecnología computacional, creo que también nos daba el temor de que nos iban a reemplazar. Creo que tal vez nos quedaba el recuerdo de aquellos personajes como Hanno Evill de 2001, dice del espacio, o alguno de estas inteligencias cibernéticas que podían reemplazar la voluntad del ser humano. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta ahora es que la inteligencia artificial no es ya una figura decorativa. Es parte complementaria de las herramientas y de las múltiples herramientas que tenemos ahora para formarnos. Así que esta primera reflexión de que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad, efectivamente, es parte ya de lo que estamos haciendo todos, tanto en empresas, tanto en organizaciones educativas. McKinsey & Company en 2023 señala que el 75% de las empresas líderes en innovación utiliza ya la IA para desarrollar nuevos productos y servicios. Además de poder trabajar y tener el honor de ser docente, también en algún momento he trabajado en el mundo del marketing, en la creación de productos. Y una de las cosas que siempre nosotros en marketing nos rompemos la cabeza y le estamos poniéndole mucho énfasis es la creación de productos. Miren ustedes, la inteligencia artificial ahora es parte de las áreas de marketing. He conversado y converso con muchas veces con los product managers y me están comenzando a comentar que la inteligencia artificial les está ayudando muchísimo a entender comportamiento del consumidor. Es decir, está facilitando procesar la cantidad de data para lograr ese marketing de precisión y esa creación de productos. Quiere decir que los empresarios están comenzando a utilizar inteligencia artificial. ¿Qué más hemos aprendido? Según Ascensure, 2023 informa que el uso de la IA ha permitido a las empresas incrementar su capacidad de innovación en 40%. Estamos hablando de 2023. Piensen de aquí a dos años que ese porcentaje se va a multiplicar. La capacidad de innovación no está en detrimento de las capacidades humanas. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano. Es un complemento, es una herramienta, algo que está de una manera acompañando a esta persona, a este ser humano, pensante, creativo, soñador, interactivo y que está ayudando a cortar el camino. Según Gartner, vamos a mostrar esta cifra que me parece muy interesante. En 2023, 82% de las organizaciones están invirtiendo en tecnología de IA para ayudar a sus empleados, a sus colaboradores. Tenemos entonces entornos empresariales cada vez más enfocados en IA para lograr resultados. ¿Qué debemos hacer en la academia? Y ahí viene la gran reflexión. La gran reflexión que yo creo que debe de una manera concitar la atención de pensadores en educación, debe de una manera convocar la reflexión de filósofos, de humanistas, de tecnólogos, para comenzar a mirar la inteligencia artificial como una alternativa y no tanto como detrimento y reducción de las capacidades humanas. Creo que es un complemento muy interesante, muy importante, que está recién comenzando. Esto no tiene todavía, digamos, una mirada en el horizonte. Es infinito. Las posibilidades son infinitas y en los próximos años lo vamos a ver con más claridad. Estas estadísticas iniciales me permiten, estimados colegas que están escuchando, comenzar a reflexionar sobre esta inteligencia artificial. ¿Qué dice la investigación EIA? De la cantidad de gurúes que hemos ido revisando, leyendo, pues, por supuesto, ya Clayton Christensen había comenzado a dar algunas miradas, había tenido alguna mirada sobre este impacto que iba a tener la inteligencia artificial, sobre todo porque esto forma parte de lo que se llama la tecnología disruptiva, que rompe, cambia de una manera la forma de hacer las cosas. Incluso para DUNJAP, que lo hemos citado al inicio, esta inteligencia artificial en educación puede ayudar a generar de pronto iteración, a ayudar de pronto a lo que estamos generando innovación a avanzar mucho más rápido. La EIA permite obtener ventajas competitivas frente, digamos, a otras formas de aprendizaje. Este es un estudio de Thomas Davenport y John Harris y Stuart Russell y Peter Normi hablan ya de la aplicación de la EIA en cursos libres. Es decir, la inteligencia artificial está comenzando a extenderse cada vez más. Abundan los cursos, las tertulias, los encuentros y los foros sobre el uso de la inteligencia artificial. Mi recomendación para investigadores que quieran de pronto seguir profundizando sobre estas líneas es comenzar a ver lo que se está haciendo en otros países sobre el uso de la inteligencia artificial. Y vamos a descubrir que esto tiene un uso, una aplicación muy práctica y al mismo tiempo nos permite teorizar sobre las competencias humanas que van a de una manera hacer de impacto en el futuro y que debemos que comenzar a entender. La inteligencia artificial es ya parte de nuestras vidas y hay que comenzar a manejarlas y darles el uso para lograr de pronto lo que siempre queremos en toda organización y en educación. ¿Qué queremos? Tener estudiantes competentes, reflexivos, que de una manera innoven, que cambien de pronto, que colaboren y ayuden e impacten por supuesto en la economía y en el desarrollo de su país. Y por supuesto, desde el mundo de la empresa o de los cursos empresariales, tener estudiantes que de una manera faciliten, desarrollen productos y servicios que puedan ser de beneficio de impacto a la sociedad y que por supuesto ayuden a las organizaciones a obtener esos resultados. Muy bien, hasta aquí de pronto la reflexión académica y quiero ahora de pronto después de la experiencia que hemos tenido en este semestre 2024 por poner una matriz de trabajo que incluya las dimensiones más importantes de los retos empresariales. Aquí quiero hacer de pronto un acápice importante sobre los retos empresariales. Estos retos, como les he comentado, han sido en este semestre han provenido de dos empresas de Enel, es una empresa de energía que ha cambiado recientemente de nombre, ahora es Origen, que tenemos Enel Origen y por supuesto MiBanco que ha sido la otra gran organización que se sumó a esta lista de empresas que presentan retos reales a los estudiantes. A partir de esta experiencia 2024-1 con estas dos empresas con Enel y con MiBanco en tres cursos de los que dicto en este semestre hemos bosquejado de una matriz de trabajo que en lo sucesivo le iremos perfeccionando y que puede ser vista de esta manera. Cuatro de pronto dimensiones. Primero, la presentación de un problema que es lo que siempre nosotros comenzamos en los retos. La validación del problema de una vez que la empresa nos propone la dificultad del problema. Nosotros comenzamos a validar ese problema, la existencia de ese problema, la dimensión del problema. Los métodos de aprendizaje basados en reto que es lo que nosotros utilizamos para lograr el objetivo dentro de un contexto de innovación abierta y las herramientas que utilizamos. Métodos ágiles, Lean Startup, Insight Thinking que los estudiantes ya conocen y que es parte de su forma de abordar los retos empresariales. Estos cuatro momentos que hace unos dos años o tres años estaban como solitarios o articulados, pero que había un trabajo, vamos a llamarlo manual, un trabajo donde nos tomamos mucho tiempo, ahora los tiempos se han acortado y los resultados han sido muy interesantes porque la IA entra ahora y observen por favor la matriz, dice IA para el análisis de datos y predicciones, la IA para diseño de prototipos. Los prototipos han mejorado en calidad visual. Los prototipos ahora son mucho más rápidos. Los estudiantes crean prototipos mucho más atractivos y ténganlo por seguro. Cuando mi banco y la empresa participaron en las presentaciones y evaluaron los productos y los servicios, se quedaron gratamente sorprendidos por el grado de afinidad del programa, el grado de empatía de los estudiantes. Lo que nunca va a reemplazar la inteligencia artificial es la capacidad de presentación de los estudiantes. Vendieron prácticamente la idea a tal grado que tanto mi banco como Enel han invitado a los equipos a participar por supuesto de algunas clausuras, vamos a llamarlo así, dentro de las empresas e incluso poder formar parte de su bolsa de trabajo. Esto es algo muy interesante porque los cursos académicos se terminan convirtiendo finalmente en una especie de antesala de lo que va a ser la vida profesional. Ya no podemos hablar de una dinámica de cursos en la que solamente discutamos en base a supuestos. Ahora no. Ahora vamos a las empresas a darle soluciones porque ya los estudiantes con las tecnologías que cuentan con una por supuesto un monitoreo y un mentoring pueden lograr cosas muy interesantes y la IA ha entrado en cada uno de estos dimensiones obsérvenlo en cada una de estas dimensiones en la parte por ejemplo de la gestión de proyectos ágiles también nos ha ayudado mucho la inteligencia artificial y en la personalización del aprendizaje también ha ayudado mucho la inteligencia artificial. Por supuesto en todo el proceso de este curso la inteligencia artificial ha sido clave para ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos y sus resultados. Esta matriz por supuesto es un bosquejo que irá perfeccionándose yo creo que en el 2024 24.2 estaremos perfeccionando esta matriz porque en esta primera parte lo que hemos hecho es una especie de ensayo de cómo la inteligencia artificial facilita todo eso. Pero ha sido muy satisfactorio porque los estudiantes no solamente conocen los métodos ágiles no solamente saben o conocen las disciplinas académicas de las que ellos son especialistas sino además la inteligencia artificial se ha convertido en una suerte de asesor vamos a llamarlo de un asistente virtual que les permite a ellos tomar decisiones en por supuesto en circunstancias donde los retos tienen que ser resueltos muy rápido porque este reto estos retos se toman en la mitad del curso es decir tenemos solamente ocho sesiones para lograr dar el resultado y en comparación con los semestres anteriores los productos los entregables han sido mucho más precisos esto también es un material que quiero compartirle porque es un poquito el proceso para validar con guía que hemos empleado esto es una observación por supuesto que hemos realizado que he realizado de mis alumnos viendo cómo han trabajado y yo mismo también de una manera tratando de incorporar la guía dentro del modelo por supuesto en la parte de la definición de objetivos en la selección de usuarios en el desarrollo de escenarios de uso de los prototipos cada equipo ha comenzado a adaptar la inteligencia artificial para poder tener más precisión en el resultado de sus productos de sus servicios por supuesto hay cosas que hay que mejorar pero lo que sí puedo decirles es que al menos en esta parte en este intento de incorporar inteligencia artificial en los retos empresariales ha sido creo yo satisfactorio por el resultado obtenido y por supuesto por el aprendizaje de cada uno de los estudiantes por supuesto quedan cosas algunas cosas por mejorar como por ejemplo cómo lograr involucrar a todos porque los equipos por supuesto en la dinámica de equipos ocurren siempre liderazgos y no todos muchas veces participan o son parte del desarrollo ahí por ejemplo hay un punto que mejorar y eso lo vamos a hacer ya en el 2024 2 para ir terminando y para cerrar de todas las propuestas que se han presentado hemos tenido un promedio de 15 equipos que han participado en los diferentes retos tanto con Ener como con MiBanco y voy a elegir uno que es el caso de MiBanco de un equipo que fue el ganador del challenge en una presentación que logró desarrollar la mejora de un chatbot utilizando dándole la respuesta a la empresa porque el chatbot no tenía la posibilidad de ser utilizado por las lideres de las ollas compras este es un desarrollo de MiBanco y el reto que MiBanco le puso a los chicos era cómo lograr que este producto que este chatbot que esta forma de educación a través de un WhatsApp pueda llegar a más lideresas de las ollas compras y el equipo utilizando inteligencia artificial utilizando métodos ágiles en combinación llegaron a la conclusión de que el problema era lingüístico que había una barrera lingüística que separaba que muchas de las lideresas tenían por supuesto como lengua materna el quecho y claro esto no es sorprendente porque el lugar donde más quecho se habla en todo el Perú es en Lima en Lima metropolitana y lograron ellos desarrollar una solución que de una manera podría reducir si es que MiBanco lo implementa podría reducir la resistencia al uso de este chatbot y cómo llegaron a este chatbot con inteligencia artificial este es el estoy tomando parte de la presentación del equipo Mujeres Poderosas repotenciando el chatbot y aquí vamos a ver el prototipo que los chicos presentaron en tres en tres idiomas quecho por supuesto aymara y por supuesto el castellano en castellano sonaría así vamos a ver nuevamente este prototipo que ustedes están escuchando se hizo con inteligencia artificial aquí vemos nuevamente en la versión de mi banco este prototipo por ejemplo que en otras circunstancias hubiera sido mucho más complicado lo lograron ellos desarrollar amparándose de una serie de herramientas de inteligencia artificial muy interesantes para ellos ¿cuál fue la percepción de los estudiantes al final de estos challenges empresariales sobre el uso de la guía? primero durante los challenges las herramientas de guía como chat GPT me ayudaron a analizar de manera efectiva los perfiles de los usuarios para mis proyectos hay un gran porcentaje que lo considera que con cierta frecuencia esto fue así luego durante el challenge las herramientas de IA como chat GPT facilitaron el proceso de prototipado punto muy complejo al momento de hacer este tipo de cursos donde vemos un gran porcentaje que sí considera que esto facilitó el proceso de prototipado continuando con la encuesta que realizamos al final del curso muchos recomendarían o un gran porcentaje recomendaría el uso de la inteligencia artificial a otros estudiantes que estén enfrentando estos desafíos empresariales en las entrevistas en profundidad y conversando con los líderes de equipo llegamos a algunas conclusiones primero que el uso de la inteligencia del chat GPT y sus congéneres las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a estructurar y a mejorar los prototipos algo importante segundo puede ayudar a optimizar los tiempos dado que los tiempos en los cursos al menos en esta fase son muy cortos además logramos una calidad y una eficiencia que comúnmente o que anteriormente no se podía lograr al menos con la finura con el acabado que uno quiere tener al final de sus trabajos algunos otros aprendizajes en estas entrevistas en profundidad es que esto es parte de la innovación global es decir la IA facilita la innovación al proporcionar acceso a datos en diferentes regiones del mundo también es un desafío en la parte creativa dado que la inteligencia artificial es útil para estructurar y visualizar prototipos algo que pronto los chicos muchas veces no tienen en mente pero las herramientas a menos anteriores no les permitía lograrlo ahora la inteligencia no tiene la creatividad no tiene líneas no pueden hacer cosas increíbles como este prototipo que les he enseñado que es producto del trabajo de los chicos que ganaron el challenge bien en algunas conclusiones vamos a utilizar el resultado de las entrevistas como conclusiones el primero el uso diversificado la inteligencia artificial es beneficiosa para aprovechar todas las capacidades que tienen las personas es un complemento no un sustituto hay que utilizarlo con responsabilidad y control y aquí de pronto se abre una nueva línea de ética ética por supuesto para el uso de la inteligencia artificial que será también materia seguramente de próximas investigaciones ¿no? hasta qué punto debemos utilizar y hasta dónde la inteligencia artificial puede reemplazar nuestras habilidades desde ahí quiero partir que no más bien la inteligencia artificial como les digo es un complemento y hay que saberlo emplear por supuesto siempre hay que validar hay que verificar y hay que cerciorarse de lo que estamos haciendo y por último la experimentación y la evaluación ¿no? es importante experimentar con diferentes herramientas de IAM para evaluar constantemente su efectividad y adecuación al contexto específico de cada desafío empresarial finalmente algunas de las herramientas más comunes utilizadas en este semestre 2024-1 además del chat GPT en su gran mayoría está Leonardo ahí está Cloud versión 3 está la guía de Microsoft Forms de Blackbox y otras herramientas que voy a ir mencionando o que aparecen listo Figma por ejemplo InVision NinjaMog también son herramientas que se utilizaron para prototipar ¿qué aprendimos con el uso de la guía en los desafíos empresariales? bien hemos aprendido voy a ir cerrando un poquito esto hemos aprendido que nosotros podemos ampliar nuestras capacidades creativas que podemos de pronto lograr mayor precisión en cuanto a nuestros prototipos que podemos cortar y optimizar tiempos para lograr de pronto los resultados que muchas veces se nos exigen y en un mundo de alta competencia de tensiones en cuanto a tiempos y entregas podríamos emplear la inteligencia artificial como un asesor como una especie de acompañante dentro del aprendizaje que por supuesto no reemplaza para nada el trabajo de equipo no reemplaza nuestras habilidades de presentación no reemplaza en absoluto nuestras iniciativas la inteligencia artificial y voy cerrando ya mi presentación con esta frase de Satya Nadella presión la IA es una herramienta para potenciar a las personas no para reemplazarlas es una manera de ayudar a las personas a lograr más no hacerles menos útiles así que de pronto este es un desafío que tenemos todos educadores empresarios consultores para lograr de pronto tener una herramienta que sea satisfactoria para las exigencias actuales el mundo actual es un mundo de alta exigencia nos exigen entrega rápida nos exigen de pronto precisión tenemos ahora mucha competencia y por lo tanto las tecnologías se convierten en aliados claves para enfrentar esa competencia el mundo académico es un mundo que debe tomar estas tecnologías con reflexión con responsabilidad juntando de pronto nuestra formación humanista y por supuesto ética para sacar el máximo provecho y brindar a la sociedad las soluciones y las respuestas que necesita tenemos muchos retos empresariales y por supuesto un largo camino que recorrer y allí están todos ustedes innovadores los que están escuchándome entusiastas como siempre porque hay algo que la inteligencia artificial no va a reemplazar jamás que es la capacidad de entusiasmarnos de empatizar y de motivarnos a hacer las cosas mejor muchas gracias por el tiempo y estoy a las órdenes de las consultas respectivas muchas gracias Martín y a todos los participantes por acompañarnos nos gustaría saber si es que hay algunas consultas preguntas que tengan para Martín sobre su presentación que ha sido realmente interesante e importante así que estamos aquí atentos para poder resolver sus consultas aquí tenemos una consulta de Gisela Villavicencio dice usted cree que el futuro cuando la inteligencia artificial avance muchas más personas ya no serán necesarias en las empresas Gisela es una tu pregunta es muy importante yo también me hago esa pregunta a veces seré yo necesario de aquí a unos años como profesor mira yo lo que creo que va a ocurrir es que así como de una manera los trabajos que estamos viendo se van a ir diluyendo pues aparecerán otras oportunidades y lo más interesante Gisela es que tenemos una gran oportunidad de enfrentar ese futuro con la creatividad de los seres humanos aún tenemos esa posibilidad de recrear los trabajos de reinventar los trabajos y creo que la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en ese sentido no es la panacea no es el reemplazo de los seres humanos por tener por tener de pronto alguna idea solamente muy muy pequeñita lo que está pasando en The Washington Post donde las salas de redacción que antiguamente albergaban una gran cantidad de periodistas pues ahora se han reducido porque la inteligencia artificial ha ingresado y está haciendo los artículos de precisión con mucho menos personas pero de pronto necesitamos tener otros o se abren otras oportunidades y creo que así como se cierran algunos trabajos también se abren otros trabajos se generan otros trabajos lo más importante es comenzar a prepararnos a reinventarnos y allí entra mucho un componente que no lo podemos resolver con la inteligencia artificial que es la parte emocional de cada ser humano así que al contrario yo pienso que en un futuro cercano se van a abrir más posibilidades y tenemos que estar un poquito más preparados ¿Alguna otra consulta? Gracias profesor por esa respuesta ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna acotación? ¿Algún comentario también acerca de la ponencia que Martín nos acaba de dar? Sería muy interesante también saber sus apreciaciones sobre lo que fue esta exposición Yo tenía un comentario profesor ya que nosotros bueno nosotros formamos parte justo del área de innovación educativa entonces justo como usted menciona hay unos puestos que se podrían llegar a abrir ¿Usted considera que tendría algún título de algún puesto que podría llegarse a abrir no sé como desarrollador de inteligencias artificiales o de repente especialista en inteligencia artificial generativa o sea ¿Cuáles son los puestos que usted considera que podrían llevar a abrirse? Coaching por ejemplo para inteligencia artificial para bots o sea hay que darle de pronto a los bots una cercanía yo siempre escucho que estamos peleándonos con los bots o que no te contestan o no te entienden siento que no me entienden entonces necesitamos de pronto humanizarlos y ahí hay una labor de coaching de tecnología de pronto entrar en desarrollar herramientas que ayuden a precisar mucho más las necesidades de estudiantes están comenzando ahora a demandar mucho más servicios ¿no? esa es una de las cosas que a nosotros nos preocupa creo que es una una crisis mundial que es la crisis del servicio no porque no podamos servir sino por la gran demanda que tenemos y por supuesto la búsqueda de una de una perfección prácticamente ¿no? hay un consumidor que es altamente exigente y por lo tanto las herramientas podrían equiparse crear de pronto esas experiencias y darle al cliente una respuesta adecuada ¿no? entonces crear de pronto esas posiciones y en el mundo educativo pienso que los docentes tenemos infinidad de temas ¿no? la investigación misma ya es un punto importantísimo ¿no? que nos obliga a todos los docentes no solamente a impartir programas sino también a investigar y a crear desarrollar conocimiento que ayude a entender mucho más esto ayudar más a las organizaciones porque finalmente ¿qué es lo que queremos? articular la organización articular la academia articular de pronto los intereses del gobierno o del estado para de alguna manera tener una sociedad mucho más con servicios mucho más adecuados para ellos y buscar el desarrollo y el crecimiento por supuesto correcto si tiene toda la razón por ahí hemos batallado con los bots porque queremos la información inmediatamente pero tenemos que entender que es un entrenamiento constante que justamente hay una una un comentario de Carol Frisancho que nos dice si es verdad es necesario que los bots sean más precisos a veces es frustrante también tenemos un comentario de su parte también de Erika que dice estuvo bastante clara y amena la presentación del día de hoy y Gisela comenta estoy de acuerdo con lo que dice me pregunto ¿qué competencias debemos de ir desarrollando más ahora para estar preparados en el futuro? Inteligencia emocional en principio y creo que no lo hemos tocado como es parte de la dimensión pero muy importante la parte emocional de cada ser humano y no me refiero únicamente a manejar las emociones en cuanto a las tensiones y el estrés sino a cómo logramos entender a las personas o sea la emocionalidad nos permite entender al ser humano yo creo que es un punto muy importante por supuesto el conocimiento de la tecnología no a un nivel de programador por supuesto que ninguno de los gurúes de la información o del conocimiento nos habla de eso sino de entender cómo articular la tecnología con el conocimiento con las humanidades creo que son dos grandes componentes y un tercer componente por supuesto aprender a trabajar en equipo pero realmente en equipo o sea el trabajo del teamwork es fundamental como capacitador además yo dirijo una empresa de capacitaciones Divergeasac desde allí por ejemplo tenemos mucha demanda de cursos en temas de trabajo en equipo liderazgo y entonces las competencias más importantes son cómo logramos manejar estos equipos pluridisciplinarios transdisciplinarios y de diferentes generaciones porque estamos hablando ahora de la generación de la economía plateada estamos hablando de los chicos millennials estamos hablando de la generación alfa entonces cómo logramos entender a ese grupo variopinto y eso es parte de la inteligencia emocional parte del liderazgo son habilidades blandas yo creo que las habilidades blandas son más importantes miren algo muy importante desde ahora tener en cuenta esto porque lo demás se puede aprender y no quiero de pronto relativizar o quitar la importancia pero estas herramientas de ella se aprenden ahora se pueden aprender hay mucho material para hacerlo pero cómo aprendemos inteligencia emocional cómo aprendemos a manejar las tensiones y las exigencias cómo aprendemos a presentar cómo aprendemos a convencer a vender a interactuar esa articulación es muy importante la capacidad de comunicación que tenemos que tener yo creo que con esas competencias todo lo demás lo vamos a ir aprendiendo y por último no lo he inventado no lo he inventado yo está dentro de lo que el World Economic Forum ha señalado o sea el aprendizaje primero el aprendizaje activo la inteligencia emocional la resiliencia importantísimo son competencias claves para poder entender este mundo de alta exigencia yo mismo considero que podemos aprender esto en la medida que nos entrenemos lo demás hay que añadirlo y la inteligencia artificial lo he añadido yo recién en este año es decir el año pasado todavía estaba yo un poco renuente y observador pero ahora es parte de entonces creo que eso también es una manera de reinventarnos y de tener un poquito más de flexibilidad esa capacidad de ser muy flexibles a todo el conocimiento que estamos recibiendo finalmente ¿qué es lo que queremos? queremos un mundo mejor una sociedad mejor una sociedad más justa más equitativa más próspera reducir de pronto los problemas en las organizaciones facilitar de pronto a las organizaciones a manejarse bien a tener de pronto una vida mucho más más próspera porque finalmente al hacer bien nuestro trabajo empresarial al formar bien estamos logrando tener una sociedad mejor y creo que no hay utopía o distopía que pueda reemplazar esto muy contrario muy positivo por el futuro muy optimista por lo que vamos a conocer a pesar de que el presente a veces no nos dé no le dé las pruebas que queremos pero creo que tenemos un futuro promisorio creo que el filósofo Karl Popper decía eso actualmente tenemos premios nobles vivos tenemos las mentes más importantes desarrollando cosas ustedes mismos están aprendiendo y tienen un gran potencial para hacer cosas maravillosas y mis estudiantes de entrepreneurship que lograron de pronto desarrollar cosas muy interesantes a un nivel muy profesional yo creo que eso son ya pruebas fehacientes de que el futuro no es un futuro digamos inóspito y oscuro sino por el contrario luminoso y optimista correcto bueno de parte de Angie Nolasco tenemos excelente ponencia felicitaciones Martín luego tenemos una consulta de Joel Alcalde bueno tenemos tres preguntas voy a ir una por una para realizar los challenges mencionados ¿cómo capacitó a los estudiantes en inteligencia artificial en tan corto tiempo? muy buena pregunta lo que hicimos es rápidamente el material el material reinventar todo y recrearlo todo tenía ya una base de pronto gracias a tutoriales a cursos y a foros que recibimos en la universidad felizmente nuestra casa de estudios está a la vanguardia en todo esto así que aquí agradezco mucho a las áreas respectivas de la universidad que nos facilitan constantemente cursos y más bien fue la universidad misma la que me animó a entrar aquí eso es uno muy importante entonces tuvimos que desarrollar un modelo y por eso yo me permito mostrar un borrador por favor no lo tomen esto todavía como el desarrollo final este es un borrador de lo que va a ser más adelante la matriz que queremos hacer pero sí y con el trabajo de los estudiantes los estudiantes mismos participaron también en el desarrollo de todo esto porque ellos también investigaban y al final lo que he hecho es un poco ordenar toda esa experiencia pero sí fue muy poco tiempo prácticamente las últimas tres semanas cuatro semanas di la indicación de que íbamos a implementar la inteligencia artificial me uní con varios colegas con estudiantes también que estaban incluso chicos que han egresado en mis cursos que me dieron consejos me dieron elementos más los cursos que yo recibía más la información que me iban compartiendo hablando con investigadores que tenemos en la universidad tenemos profesores que están investigando al más alto nivel y me presenté en una conferencia para la universidad autónoma de occidente en Colombia que fue creo el punto de partida para después desarrollar esta presentación que faltaba de pronto darle los añadidos entonces a partir de esas experiencias es que logré incorporar a todo esto entonces es parte de un aprendizaje que se ha dado en el tiempo en el corto tiempo pero sí tuve que ponerle como se dice a utilizar el aprendizaje colaborativo emplear de pronto las opiniones de los demás colegas que desde ya quiero agradecerles a todos hay profesores que de verdad están haciendo cosas muy increíbles en la universidad en nuestra alma mater y creo que dentro de muy poco ya va de pronto ya debería ya podríamos tener más adelante un primer compendio de experiencias en IA que va a ser creo yo de aporte considerable para la comunidad académica pero sí para responder la pregunta directamente esto se ha hecho sobre la marcha empleando las fuentes que he comentado información del Banco Mundial hay un estudio muy importante información de investigadores de la universidad estudiantes de nuestra casa de estudio que tienen claro el uso de la IA solo que no lo habían articulado dentro y por supuesto ya la experiencia y la validación correcto también tenemos otra consulta de Helbert Figueroa ¿qué herramientas de inteligencia artificial recomienda para comenzar a utilizarlas en prototipado de proyectos de innovación? muy buena pregunta Helbert mira lo que estamos lo que hemos empleado justamente lo que compartí en la presentación Figma por ejemplo tenemos Leonardo ahí es una de ellas también que utilizaron los chicos muy 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 este que les permitió a los chicos incluso hacer el prototipo en quechua y en aymara eso nos sorprendió a todos porque incluso hasta los chicos de mi banco el jurado de mi banco vino la gerente de innovación de mi banco a la universidad a escuchar esa presentación y quedó maravillada tanto así que nos están invitando todos los chicos a su local a su espacio de innovación para darles el reconocimiento respectivo son esas herramientas y otras más que de pronto comparto ahí en la en la presentación que pueden ustedes utilizar pero eso no es nada el abanico es increíble o sea nos hemos quedado cortos porque la cantidad de herramientas que hay para todos los gustos para todos los para todos los requerimientos para todos los usos es increíble hay para todo pero principalmente las que he mencionado Leonardo ahí ChatGPT en parte la versión 4 y de pronto algunas otras aplicaciones que también he compartido en la presentación perfecto una siguiente pregunta también de Joder Alcalde las empresas mencionadas sabían que se usaría inteligencia artificial en las soluciones y los challenges y cómo reaccionaron mira reaccionaron muy bien porque lo utilizan ellos entonces de pronto el ecosistema de uso de la IA es parte ya también de uso de las empresas y por eso comencé con esas cifras de Karner de McKinsey es decir 75% 80% la inversión en inteligencia artificial es muy alta es decir la dedicación que ahora se utiliza y es más es un imperativo pero creo que todavía es visto con una renuencia yo creo generacional creo que el chico millennial lo toma esto prácticamente como el pan de cada día ahora usar inteligencia artificial es como antiguamente cuando yo prohibía en mis cursos utilizar Wikipedia cuando yo comencé a dictar en el 2002 creo que Wikipedia recién salía yo decía que no estaba permitido usar Wikipedia ¿por qué? porque porque mi héroe mis héroes del mundo de las humanidades me decían que no que voy a utilizar la enciclopedia británica voy a utilizar los libros vayan a las bibliotecas e investir ahora es imposible evitar utilizar el Wikipedia o sea sobre todo teniendo en cuenta que el Wikipedia puede tener hasta menos errores en edición que una enciclopedia como la enciclopedia británica o sea se hizo el comparativo se hizo el estudio entonces aquí no entramos en un debate de pronto en el uso de las tecnologías creo que lo están utilizando y las empresas si sabían y además lo utilizan ellos es parte de pero lo que quiero más o menos plantear de pronto como corolario de esta presentación dejarlo de pronto como algo como una tarea pendiente es cómo articulamos cómo lo incorporamos pero no lo reemplaza y por supuesto no tomemos al pie de la letra toda esa información porque esto está esto está recién en pañales aunque parezca que hemos avanzado mucho esto recién comienza entonces hay que tomarlo esto con mucha cautela y por supuesto hay que investigar hay que utilizar el método científico de pronto el método científico funciona en todo en todo en el mundo de la empresa funciona en todo en todas las áreas hay que utilizar el método científico como trazar hipótesis hay que de pronto analizar a seguir haciendo el trabajo de campo hay que investigar hay que hablar con la gente hay que hablar con las personas el chat GPT no reemplaza de pronto un diálogo y una investigación una entrevista en profundidad para nada pero sí puede ayudarnos de pronto a encontrar información y a procesar información que tenemos a disposición una gran cantidad sí y bueno tenemos ya tres comentarios finales antes de ya ir culminando con la presentación del día de hoy Alberto Mindaño dice los bots pueden mejorar muchísimo con la ayuda de la inteligencia artificial entendernos mejor respuestas personalizadas aprender y adaptarse entender intenciones mantener el contexto hacer cosas más complejas funcionar en diferentes lenguajes y reconocer emociones por otro lado tenemos a Brenda Toledo agradeciendo por la exposición y Alberto Minayon nos comentó nuevamente se puede utilizar se puede empezar utilizando llama 3.1 de meta para disponer de esta manera de IA que no dependa de la nube pero es necesario analizar el caso de uso todo lo que están comentando yo creo que es parte del trabajo que vamos a tener que realizar como emprendedores y al final creo que queremos nosotros acá hay una disyutiva somos pragmáticos por un lado porque utilizamos las cosas para un fin para un uso pero también somos investigadores y somos humanistas y de una manera también queremos que se maneje esto de manera responsable y ahí vienen ya los valores y viene por supuesto la axiología que cada uno debe manejar es muy importante o sea no debemos dejar esto de lado aquí quiero y cada vez la meta de esto es conciliar ambas posturas porque al final necesitamos dar respuestas a las demandas que vienen en tiempo real que vienen de manera muy rápida y entonces las tecnologías son una parte de ese apoyo por supuesto la persona el ser humano sigue siendo todavía un agente de cambio sigue siendo todavía el responsable de esta información y por supuesto sigue siendo la persona que de una manera dirige y lleva adelante los proyectos ahí no puede manejar de lado el ser humano perfecto listo entonces ha sido muchas muchas preguntas muchas gracias por las consultas que han hecho los espectadores y también muchas gracias a ti Martín por el tiempo que nos has entregado y también gracias a los participantes por habernos acompañado durante esta sesión no olviden por favor completar la encuesta de la presentación ubicada en la web o en la app del evento y no sabían que ahí van a poder ingresar a la ponencia y acceder a la encuesta los invitamos ya a continuar con las ponencias finales pueden ingresar a ellas a través de la web o la app del evento nuevamente Martín muchas gracias por tu tiempo y algunas palabras ya finales para poder cerrar Valeria muchas gracias y muy honrado por estar aquí con ustedes compartiendo gracias por esas preguntas porque están enriqueciendo mucho esta presentación y creo que este es un poco la gestión se está gestando ¿no? el uso de esta inteligencia artificial yo felicito a este festival de innovación educativa a esta área de innovación que están permitiendo que nosotros los docentes podamos entrar a investigar a utilizar estas herramientas y a poder hacer lograr que nuestros cursos académicos realmente logren ayudar más al estudiante de empresa de negocios y de carreras afines a dar respuestas al mundo que nos exige nada más muchas gracias y muy honrado muy feliz de estar aquí con ustedes gracias Martín buenas tardes y buenas tardes a todos entonces gracias gracias